Las ofertas de Black Friday han llegado a Premier Nissan de San José. Llévate el 2020 Nissan Altima por $3.49 al mes o la nueva 2020 Nissan Rogue S por $3.59 al mes. Este viernes negro, las ofertas están en Premier Nissan de San José. Gracias por ver el video.